¿Qué es la economía de la familia? Que puedan vender sus productos y también tenemos pensado en volver a realizarlo en diciembre, en la navidad. Fue bacán igual porque nos tomaron en cuenta siendo alumnos solamente que tienen un pequeño emprendimiento. Harto apoyo de parte de los profesores, del liceo, de los apoderados, de todo en realidad. Esto es bien bueno, bien bueno para poder mostrar lo de nosotros y poder vender. Hacernos promoción igual y todo, por ejemplo, también cortinaje. Eso es mi fuerte también, cortinaje, juegos de baño y ahí estoy haciendo algunos peluches igual, todo confección. Este es mi trabajo en la ayuda económica de mi hogar porque yo antes trabajaba a patronada, pero empecé a juntar plata y empecé a emprender. Y me gusta más porque uno tiene más tiempo estar en la casa con los niños. Del año pasado que empecé mi emprendimiento, pero yo vivo en Charrúa y allá no hay muchas oportunidades porque hay poca gente. Entonces me gustó la idea de acá porque acá llega más gente. Veíamos que había muchos emprendedores y obviamente el apoyo incondicional del liceo hacia nosotros y gracias a eso ha resultado todo hasta el momento muy bonito. Y lo mejor de todo es que es de toda la comunidad. Hay funcionarios, hay alumnos, hay apoderados. Así que eso es lo más maravilloso, que es de toda la comunidad del MAS. Una forma de apoyar a aquellos emprendedores que hay en nuestro liceo es que hicimos la invitación con mucho cariño a apoderados estudiantes, y también a nuestros funcionarios a que pudiesen participar y poder vender algunos productos que le ayudaran económicamente a la familia.